La clave está en que primero hay que saber hacerlo En cada batalla no solamente buscan expresarse, sino demostrar que son los mejores Es la nueva forma de cantar el rap Sigo vigente, explotando ante el micro, representando a Podaca Lo mío es realismo, las mentiras no me opacas Él es Alexis, junto a sus amigos se reúne para componer rimas instantáneas que aniquilan a sus rivales Las batallas son así en la calle sin censura y decir lo que tú piensas Con gente que no conoce otro lado, no se aguanta, se hacen pleitos Utilizan las palabras para agredirse Si te cae demasiado mal, hazlo trizas, dile todo lo que sientes No tanto pelea, dile con palabras, la mejor arma Las llaman batallas de estilo libre En los últimos años se han popularizado en los jóvenes de los barrios de Monterrey y Nuevo León Monterrey, la ciudad de los cerros, donde empezó todo esto, ya sabes, aquí somos los vaqueros Tu gorra, pantalón y camisa holgada es el sello distintivo del rapero Entre ellos hay reglas para declarar a un vencedor Tenga mejor capacidad para rimar, es el que gana O sea, humillas a tu rival, vaya, o sea, le ganas Ángel tiene 10 años rapeando y ahora es el juez de estas batallas O sea, que realmente juegues tú con las palabras y que la banda vea que tienes mucha capacidad para poder acá La banda también ve mucho eso y que encajes Es como una forma de vida, una forma que me ayuda a expresarme Tantos sentimientos, emociones y todo, o sea, todo lo que nos pasa Todo lo vivido, lo que vemos, lo que pensamos y todo ese rollo A través del rap se comunican y se alejan de la delincuencia Una oportunidad de verbalizar muchas cosas De verbalizar coraje, de verbalizar angustias, de verbalizar miedos Lo que Dios sacó te va gustando Y lo que se tramita por vida de la palabra Nos permite acomodar muchas cosas en la vida cotidiana A ellos no les importa el que dirán Prefieren seguir luchando para ser reconocidos por lo que hacen Imágenes de Agustín Espinosa Jesús Vargas Azteca Noticias Azteca Noticias